Déjame insistir, Luis Guillermo Martí, jefe del gobierno de la Ciudad de México, sin afán de otra cosa más que darle claridad a la audiencia de Sin Censura. Y creo que mucho de lo que aprecia la audiencia es conocer a los personajes, incluso a través de sus respuestas en las entrevistas. Entonces explícanos Martí Batres, ¿qué diferencia entiende de tener que dar la cara en esta coyuntura política y ser nombrado jefe de gobierno a ser elegido jefe de gobierno? Todo es reto, todo es reto, Vicente. No hay alternativa fácil, no hay vía automática a nada. Esto es reto y lo otro también. Te lo puedo decir así. A ver, llega la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, te dice, te quiero proponer que seas el jefe de gobierno a partir de pasado mañana. Tienes que tomar una decisión. Entonces tú puedes decir, sí, no, no, me espero. Pero aquí es una decisión que tienes que tomar rápido y es eventualmente una toma de posesión del gobierno inmediata. Con una claridad de un programa que se viene realizando. Y además con el sello que tú mismo le vas a imprimir con tu trabajo, porque cada persona hace el cargo. Ahora, la otra cosa es, podría decir, no. Y además tenía plena libertad para eso, ¿eh? No es ninguna imposición. Podría decir, no, me voy a la encuesta. Pero ahí tienes también otros retos. O sea, no era automático. Era pasar la prueba de la encuesta y luego la prueba de la elección. Y ahí son un conjunto de elementos que aparecen hasta el tema del género, hasta muchos, muchos otros. Entonces, pues claro, uno era un reto, el otro también. Cada uno tiene sus bemoles, cada uno tiene sus pros y sus contras. Aquí tú puedes decir, seis años te dan más tiempo para desarrollar un programa. Cierto. Pero también es cierto que, por otro lado, el horizonte de un año y medio, con el conocimiento de todo lo que se viene haciendo, te permite desarrollar acciones inmediatas, rápidas, que no tienes que relaborar, sino que tienes sobre todo que construir, reconstruir o continuar. Entonces, todos esos elementos los pones sobre la mesa y tomas una decisión. Entonces, no, este, no me pesa, al contrario, estoy contento, estoy satisfecho.